Dentro de este corazón, yo pensé de pedir su piel, los años son salvos, toda mi casa se siente dolor. Que todo el tiempo te apase junto a ti, mejor te iré, soy nada dentro de mí. Más de ti, más de ti por dos segundos, tú insististe ver el cielo más profundo. Junto a ti, locamente, más de testigos, con tus datos, tres veces perdidos. Desarrollaste mi sentido, me ha robado la hermónica, en la piel de los datos. Este cáncer es el reino quizás, nada de escapar los dos por la brujana. Pero olvidaste, no sabía ni la discusión. Porque no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí con qué significa una rosa que enseñaste a las mentiras, me adosabas. Para por lo que aún no es más adecuada. Y a las mentiras, alcaladas, por mi nada. Y fue por ti que escribí más de cien canciones. Y fue por ti que escribí más de cien canciones. Y con las primas ganas de cien canciones. Y fue por ti que descubrí que sí. 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 ¡Gracias!